¡Oh, sí, baby! ¿Cómo está el agua de un rayero? ¡Hola, crackens! ¡Aquí estamos! ¡De nuevo, claro que sí! Bienvenidos a una nueva jornada con el morrallero ahí, de Surcasting. Aquí tengo la cañita. Me he traído también, para entretenerme un poco, la Rocky. Tenemos un poco de rock también, para entretenerme mientras las cañas pescan, las de Surcasting. Tita, americana, plomos de 100, lance brutolítico. Bueno, no, no hace falta en realidad. Me voy a poner ahí en la punta, ¿veis dónde se ve esa boya? Esa boya es de un pescasú. Me acabo de dar cuenta. ¡Genial! Es lo que hay, hay que compartir las zonas. Lo dicho, me voy a poner por ahí por la punta. Ese sitio es donde se ha puesto él. Aquí es zona de herreras guapas, normalmente se coge alguna, también alguna dorada posible, incluso hasta lubina. He cogido con tita en el pasado, hace años de... ¿Quién sabe? Vamos a ver qué acontece el día. Voy a ir para allá. El sub ese. Casualidad, oye. Bueno, es un sitio bastante frecuentado. Vamos para allá. Vale, Krakens, pues ya me he instalado. Ya tengo las cañas montadas, ahí se pueden ver. Ahí está la híbrida, ahí está la otra. A esta le voy a poner tita, la lanzaré para allá. Y la híbrida la lanzaré para allá. Por ahí se ve la boya del sub, que está literalmente aquí abajo, haciendo un acecho, pero brutalítico, en superficie respirando. Bueno, o una espera, llámalo como quiera. Lo dicho, titas, titas XL Vivi. Buenas titas. Americana también muy fresquita, muy buena. Vamos a montar. ¡Qué meta larga! Un buen anzuelito. Vamos a meterle aquí una americana. Voy a usarla, sí, muchos me lo decís, y algunos privados por Instagram y tal, que me recomendáis que no use tanto la aguja de sardina para pasar los gusanos, porque les hago más daño. Y tenéis razón. Sin embargo, ¿yo qué voy a hacer? Usar la aguja de sardina. Si es que me es muy cómoda. No es nada más. Vamos a primero calar la americana, a ver si alguna herrerita se va dejando ver. Y luego ya calaremos la tita. ¡Uh! Vaya americanote. Mira que americana. Ya ves. Aquí donde me encuentro, en el pasado, de hecho me he criado por aquí, he vivido muchos años cerca de aquí, y he pescado mucho, mucho, mucho aquí. Tanto asú como con caña. Por cierto, hace bastante viento lateral. Para pescar no me va a ir muy mal, pero para la grabación, bueno, ya veremos. Lo iremos sobrellevando. La americana igual de larga que la aguja, tú. ¡Qué barbaridad! ¡Hala! Directa. Ya ves. Mira. Mira que... Que bien queda. Mira, la aguja de sardina. Lo he dicho. Aquí he pescado muchos años. Y he capturado, ¿eh? He capturado pescado. Aquí he cogido doradas. De hecho, las más grandes que he cogido en mi vida, también porque invertí muchas más horas, las he cogido por aquí, en otra zona un poquito más para allá, donde ahora ya no se puede pescar, ya no se puede hacer, porque es zona bañista. ¡Oh, sí, amiga! ¡Oh, sí, amiga! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué titote! Ya ves. Mi récord de dorada fue capturado por esta zona. Aquí en esta parte, la dorada más grande fue de unos... no llegaba a cuatro kilos, tres y pico, por ahí. En la otra parte, donde os digo que hice mi récord, cuatro kilos ochocientos, la más gorda. Y luego he sacado muchas de kilo y medio, dos kilos. He sacado palometones gordos, gordos, de diez kilos para arriba, ¿eh? Al vivo. Se han sacado cositas por aquí, sí. Voy a pasar la tita y procedemos a lanzar y a ver qué pasa. Luego montaré la Rocky para echar unos lancillos ahí con un jig o alguna cosilla y entretenerme un rato sin moverme mucho. Así que no creo que... a no ser que tenga suerte hoy y haya paso de alguna palometita o algo. Por entretenerme he pegado cuatro lances, mientras que pican o no. Es para las titas y que van mejor las agujas de otro tipo. ¡Hostia! ¡Eh! Ni una gota, ¿eh? Ni una gota. Perfectamente pinchada, macho. Pero qué precisión, tú. Oye, mira. Ah, ahora que le pasa al anzuelo sí que ha soltado algo, pero vamos. Qué buena tita, oye. Bueno, vamos a calar las cañas y a ver que no te para el día. Tenemos hasta un poco más del mediodía, luego tendré que cerrar jornada. Vamos para allá. Muy bien. Vamos a lanzar la del americaine. Está el sub ahora que se ha separado un poco. Entonces yo los lanzo un poquito largo para empezar. Luego ya iremos para empezar. A ver que hay otro de sub más para allá también. Bueno, me habré lanzado 70 metros, a lo mejor. No hay mucha agua aquí. Una zona un poco profunda en general. Vamos a ver esa suerte. Le voy a calar la otra también. Como podéis comprobar, hay uno de sub aquí. Al lado, no sé si lo encuadra la cámara. Está cargando el fusil. Supongo que ha pegado un tiro. Estoy rodeado hoy. Ya veremos esta gente. Espero que no se enreden con el hilo. Tita brutalítica. Vamos a lanzar a todo lo que venga. Está bien. Está bien. 60 metrillo más o menos. No se sienten con o menos. No se sienten con el hilo. Está bien. No se sienten con el hilo. No se sienten con la tarjeta. Bueno, sos. Deja, no es tan claro. No se sienten con su hilo y traje. Muy bien, pues ya tengo montada la requifinez y de momento no sé con qué voy a empezar, voy a esperar porque están los dos superos ahí delante, mirados, charlando. Les he oído decir que han visto alguna doradita y lubinita, pequeñas, y salmonetes y no sé qué más comentaban. No han cogido nada, por lo que veo, han tenido más suerte o habilidad, lo que sea. No lo sé, no sé con qué voy a empezar, no sé si empezar con un paseante de superficie, un jeep. Está un poco el viento de lado, y eso molesta un poco. Primero voy a esperar un poco a ver qué hacen estos dos, si se van o no, si se van para un lado o para el otro, y ya luego me pondré. Vamos a ver, Crackens, aquí a la de la América ha habido una tensión, se ha destensado y luego se ha vuelto a tensar. No tengo claro qué pensar, porque aquí corrientes no hay. Ahora ha sido seguro algún pez, digo yo. Voy a comprobarla, a ver qué pasa. A ver, tengo el trípode allí. Voy a colocar el trípode. Yo no lo sé, creo que no había nada. Ahora me ha parecido sentir algo de presión, a lo mejor sí que viene alguna cosita. Pequeño, eh, si viene. Sí, sí que viene. Sí que viene, sí. ¿Qué es? Una herrera. Ah, pues no es tan pequeña, está muy bien. Oh, sí. Oh, sí, hermana. Mira tú, guerrerita. Olé, olé. Hostias, viene tragada no, lo siguiente. Bueno, pues tiene la talla y viene tragadísima. Hace más de 20, como veis. A la 20, no sé, 23 o por ahí. Y esta su talla mínima son 14 o 16. Si viene tragada hasta... No era la intención quedarse herrera de este tamaño, pero bueno. ¿Cómo va a hacer? Se ha comido la americana con ganas esta. No se movía. Claro, se ve que le dolía. Y el animal estaba ahí quieto. Bueno, a ver si la de la tita pega un doblete, eh. Nos da una dorada de esas de kilo y medio, estaría bueno. Pues nada. Vamos a poner otro cebo y relanzamos. Primera pieza, eh. Muy bien, pues vamos a empezar a hacer un poquito de rock. Para entretenerme un poco. Pegar cuatro lances. A ver si hubiera suerte. Todavía saqué una herrera con esto, no creo que sí. A lo mejor, viendo estas herrerizas. ¿Quién sabe? Probaremos. A veces también por aquí se mueven... Verderolcitos. Palometas. Los pescasubas han dicho que han visto lubinas. Pequeñas. Bueno, podría ser entretenido sacar alguna también. Si se decidieran a picar. ¡Picarla! A caer otra vez. En el momento... Está bajita la actividad. No pican mucho tampoco en las de surkesting. Paciencia que vamos a hacer. No queda otra. Dejar caer otra vez aquí. Aquí a supe he cogido alguna cosita guapa. De vez en cuando. Y... Me ha cogido de todo aquí. Así que nunca se sabe. De hecho, tengo algún vídeo de rock. Cogiendo... Verderoles. Y algún palometón. Bueno, mis amores. Pican más bien. Hola. Más bien poquito. Paradas las cañas. Completamente. Ni una ni otra. ¿Qué tal? Vamos a ver, crackens. Que parece que nos están picando aquí a la tita. ¡Oh, qué menino! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a ver... Si... Está o no está. ¿Sí? No lo sé, ¿eh? No se ha clavado, ¿eh? No se ha clavado, ¿eh? Esto era dorada, ¿eh? No se ha clavado, ¿eh? No. ¡Ah! He pegado dos buenos dobletes en la caña. Esto era una dorada, seguro. Lástima. Mira que he reaccionado bastante rápido. Pero... No, no se ha clavado. Lo voy a dejar. A ver si... Como las doradas no... Cuando pican no revientan la tita. Vamos a dejar a ver qué pasa. Te veo, coño. Se ha clavado, ¿eh? Parecía que estaba... Sí, parecía, pero no. A ver... Ahora parece que tantean otra vez. Esto debe ser algo más pequeño a lo mejor. Que habrá visto la tita y habrá dicho ahora. Digo yo, vamos. No, no. Está ahí, ¿eh? Está ahí. A ver, la sacaré. Porque no me fío. A llevar creo que no llevo nada. Ah, sí, sí. Ahora tira. Mira, ahora tira un poco. Esto no es lo que ha picado primero, pero no. Ni de coña, vamos. Una herrerita. Guapa, ¿eh? Mira, a lo mejor sí que ha sido esta la que ha picado al principio, oye. Pero no veo el doblete que han pegado antes. Si ha sido ella, vaya emocionada. Au. Mira que guapa. Un poquito más grande que la otra que hemos sacado hace un momento. Lo voy a soltar. ¿Ves? Mira, ha reventado la tita. Ah, pues sí que debía ser esta. Muy bien, Krakens. Pues mira que herrerita más guapa. A la tita. Cuál doblete que ha pegado. Sí que habrá sido ella seguramente porque está reventada la tita. Y las doradas normalmente no hacen eso. Suelen escupir. Esta, como las otras ha muerto, a esta le damos la libertad. Vamos a liberarla. Venirse conmigo. A ver, amiga. Hasta luego. ¿Qué haces? Ah, ahora, ahora. Ahora se va para abajo. Gracias, eh, por sujetarla a cam. Tengo aquí un cámara improvisado. Vamos, segunda pieza. Vaya doblete que ha pegado, tío, a la tita. Bueno, dejaré esta que está troceada guardada y pondremos una nueva. Teniendo nuevas. Pero si pega una dorada, coño. Es raro, eh, a la americana. Bueno, se ve que está lanzada por ahí y ahora no están por allí. La comprobaré también. Vamos a ver. Parece que están tocando. Aquí en la híbrida, la enigma. ¿Será la tercera herrera o qué? Oh, toquecito. Tengo por aquí montada la Rocky con un Tenia, que tenía intención de probar un poco. Y fíjate cómo se ha quedado el gusano. Llevo un rato aquí con la caña parada. Bueno, vamos a ver qué dice esta cañita. Creo que la voy a comprobar porque estas suelen tragar pronto. Vamos a ver. Voy a poner el tripo de esta vez. También me pican en esta. No fastidie. Ahora me pican en la de la tita también. Y fíjate todo lo que se ha aflojado el hilo ahora, eh. Entonces se está viniendo para acá a lo mejor. ¿Ha sido flojo o fuerte la picada? ¿Tú que la has visto? Normalita, ¿no? Bueno, será otra herrera, cabrona. Que me bajo de la tita. Yo quiero que me pique una dorada. De kilo y medio, por favor. A ver si pesa tres kilos no pasa nada, eh. Venga, lo dejo aquí. Mira el banco de pescado que hay aquí abajo. ¿Lo ves? Tenemos un banco de lo que seguramente son salpas, diría yo. Míralas, míralas. Vente, vente. Míralas ahí. Sí, sí, hay pescado ahí. Tienes que venir hoy. Uy, algo hay aquí. Algo hay aquí, amigos. Tienes que ir. Parece que sí. Tiene algo. Es de la otra herrera, guapa. Hasta hace presión, ¿eh? Hasta pesa. Tiene el cermapetón. Uu, a la tirano. Es un banco de sal para aprotar Como tira ahora Es una herrera guapa Eh, fíjate Lo que tú me estabas hablando antes Mira que pajel Más tragado que todas las cosas Mira que pajelote Sí señor, justamente hace un momento Lo hablábamos, me decía Si el otro día cogieron unos cuantos pajeles y tal Y boom Mira que pajelaco Estos eran más o menos Este es el bebé O sea, fíjate, eran más grandes aún los del otro día Pues el bebé Ha tragado hasta el culo, macho Joder Ya ves Mira que pajelote Más guapo, ya está bien este Cuidado que no Nada mal, pero A pesar de todo Uff, que va, está sangrando Ahora sí Que va Nada, otro que tendré que quedar Si tienen tragaos que no veas A lo mejor también le están pegando bocados ahí Algunos de estos Lástima, eh No poder quedarme hasta el atardecer Si ya están empezando a moverse Que me decía que el otro día un tío Con yo barrero al atardecer Logro hacer una buena pescadita de estos Bien gordos Que va a estar muy tragado Bueno Nada mal Oye Tercera pieza Sí señor Qué pajel más guapo Qué colores que tienen Talla de sobra, eh Talla de sobra Vamos a ver Krakens Ahora la han vuelto a picar A la de la tita A ver si repite No ha sido una gran picada Pero bueno Ahí está Vamos a ver Vamos a ver si Pega el doblete No me queda mucho rato ya Parece que el viento Ha amainado un poquito Ahora Venga Un doblete Nada No repite ahora Sabe que le estoy grabando Está un poco flojo el hilo A lo mejor se ha venido para acá Eso Eso lo ha tirado del pellejillo Y lo ha dejado Y la otra Tampoco, ¿no? Bueno Llevamos tres piezas Así mismo Dos herreritas Y un buen pajel Nada mal Ha habido días peores, eh Vosotros lo sabéis A comprobar esta de la tita Voy a ver A ver Voy a tantear A qué pasa Ah, pues sí Estaba pinchado Sí Así que estaba pinchado Vamos a ver Tiene pinta de Herrera otra vez No tira No tira No tira Ahora tira un poco A ver Que sale por aquí ¿Qué es esto? Otra herrera Otra herrera guapa también Ole Sí, señor Sí, señor Está mal Vamos a los Kraken Otra buena herrera Sí, señor Y viene tragada Hasta el infinito También Joder, macho Como comen Estos puñeteros animales La madre que los parió Ni se ve el anzuelo Ni se ve el anzuelo Vamos Bueno Una herrera Que da más Que de sobra la talla Como veis Son todas parejas Todas iguales Más o menos No es la idea Llegarse pescado Pero es que tragan tanto Que comen con ansia Viva A mí me gustan Las herreras mucho Pero más grandes Con más carne Lo que hay Bueno Cuarta pieza Nada mal Vamos Picada Vamos Vámonos Kraken Tenia A ver Que viene por aquí He dicho Voy a poner con la Rocky Con el tenia Ha girado el viento Completamente Macho Me ha cambiado el día Del todo Oh ¿Qué es esto? Oh sí Mira que herrerita Mira que herrerita Oye Mira que herrerita El tenia Tenia con la americana Sí señor Qué guapa Adiós maja Ustia Qué gloria Vaya picada Que ha hecho Tú Qué guay Picada Se ha soltado Vamos Otro Se ha vuelto a soltar Joder Madre mía No veas Tío Y a las de surca Ten casi no me pican Madre de dios Cristo Joder Mira como me lo ha dejado Madre mía Mira lo ves Chau Rocky Ya estás desmontado Vaya bien Se me ha levantado De esta parte Voy a desmontar ya las cañitas Voy a recoger Y me voy a marchar Nada mal Crackens No me has desegredado nada Tenido además compañía Este hombre que es seguidor mío Se ha quedado aquí Unas cuantas horas Charlando conmigo Muy majo Desde aquí te mando un saludo Juan Y encima me ha ayudado En un momento dado Me ha hecho de cámara y todo Pobre hombre Me he pedido ayuda Una herrera Al final haciendo ahí Un poquito de spinning Con el Tenia y Americana Muy guay Un par de picadas más Luego Otras tres Tres Cuatro herreras No sé Lo que sea Creo que ha sido cinco piezas al final Exacto Tres herreras Cuatro herreras O sea la herrera de rock Tres con la de surcasting Dos con tita Curiosamente Ahí está Muerta de risa Y luego un pajel muy guapo Con la Con la enigma La híbrida Ya era hora de que sacaras Un buen pez Me cago en diez Y ella dirá Pero si es la tercera vez Que me sacan También de verdad Nada mal Para tu tercera salida Bien Bien Una herrera Un buen pajel Si señor No me quejo No me quejo Hoy me he ganado ese like Creo Creo que me lo he ganado ¿Tú qué crees? Pues déjamelo Claro que sí Joder Ese pajelón Me hubiera gustado Soltar todo el pescado Pero bueno Ha venido muy tragado Y tenía entalla Así que Pa'lante Se comerá con gusto Decir que estoy muy contento Cómo lanza esa caña Es la hostia Vamos a ver si vamos Haciendo alguna jornadita Más de surcasting Que lo tenía últimamente parado Porque le he estado dando caña a sub Le he estado dando mucha caña también al rock Porque me está funcionando muy bien Con kicks y otras cosas Y estoy sacando pescado No me había dado ganas Tampoco de sacar las cañotas Y hoy he dicho Voy a ir un poco En plan más tranqui Voy a lanzar las dos cañas Y a ver qué pasa Oye Mira Podría haber salido un doradote En vez de pecarme a las tuitas esas Las herreras Las herreras Pero toma pollo que chao No ha estado mal Mi gente Gracias por estar aquí Por ver el vídeo Y deciros que Os leo Aunque no lo parezca Así que déjame ahí Lo que piensas Que crees tú Que no Lo que tú quieras Como si me quieres decir Pues me toma un café Un zumo de naranja Y luego Vete a la mierda También me vale Déjamelo dicho Yo lo leo Intento contestar Aunque voy con retraso Es normal Suscríbete Si no lo has hecho aún Únete Hombre Aquí hay buena gente Yo estoy zumbado Pero los demás son buena gente Eh Que me voy Chao